¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Romemberu2 y bueno, pues otro capítulo más de los regates más efectivos en FIFA 15 y este desde luego lo es, además de sencillo, por cierto. Bueno, algunos suscriptores me han pedido que, bueno, pues que no saben hacer skills y que están empezando y bueno, y querían probar para empezar con un ejercicio sencillo y bueno, más sencillo que este que tan solo necesitamos dos estrellas en filigranas para hacerlo, pues fijaros, ¿no? Arrastrar el balón. Estáis viendo, mantenemos el joystick derecho hacia la derecha, mantenemos el joystick izquierdo hacia la izquierda y nos arrastra el balón. En movimiento sería, bueno, pues de esta forma, ¿vale? Sería arrastrar el balón, mantenemos el joystick derecho hacia cualquiera de los dos lados, bueno, pues nos hace ese arrastre de balón, ¿vale? Bueno, hay otros ejercicios un poquito más complicados, pero no menos difíciles de hacer, ¿vale? Un poquito más complicados de explicar. Bueno, estáis viendo las flechas, simplemente hay que seguir esos pasos. No me voy a enrollar con estos regates, ¿vale? Pero son muy efectivos todos ellos, ¿vale? Y además muchos de ellos son hasta muy bonitos, ¿no? Fijaros, este que os voy a enseñar ahora, una Joaquiniña, ¿vale? Que es, bueno, típico regate que hizo, que hacía Joaquín. Fijaros qué bonito queda y bueno, pues si os parece, vamos a ver unos goles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!